¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos de vuelta. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y gracias a nuestros patrocinadores, que por supuesto, el pollo feliz de Arnoldo de la Rocha, que está con nosotros y no nos abandona. Maco, Mangueras y Conexiones de Puebla. Gerardo Navarro. Gerardo Navarro. Welp Denton, Odontotecnia Avanzada de Sarkis. Mena. Mena. Plaza Dorada. Blanca Peralta. Natural Ice de Andrea y Gartúa. Onco Boutique de Elizabeth Castro. Hacienda San José Actipan para sus fiestas y reuniones. Jorge Espina. Flor de Aloe de Ángel del Castillo. Publixi de María García. Y Podocenter de Marta Sosa. Gracias a todos nuestros patrocinadores y sobre todo gracias a usted que está acompañándose esta tarde. Don Gerardo, usted sígale. No, vamos a entrar ahora sí de lleno con la participación y reitero el agradecimiento a Pepe Centeno que nos acompaña en esta co-conducción ante la partida del Diablo Espinoza, que pues tuvo bien largarse nada más dos meses a las Europas. Ahí el doctor Huerta nada más se ríe y dice, pues dichoso él, dichoso el que puede. Pepe Centeno. Pero la sucesión en Puebla, la sucesión gubernamental, en el primer corte, en el primer tramo de este espacio, nos quedamos con que usted señaló, y estamos totalmente de acuerdo, que será al final esta decisión metaconstitucional o esta regla de oro no escrita, que el presidente en turno, lo que es gobernadores, diputados y federales, tiene mano. Y esta regla se rompió históricamente cuando por primera vez el PAN gana la presidencia en el 2000 con Vicente Fox Quesada, donde los gobernadores en turno del PRI, que eran la mayoría, pues tuvieron esa oportunidad de dejar un sucesor. Regla que se extiende con Felipe Calderón, en el 2006 que gana por segunda ocasión consecutiva el PAN a los pinos, y en ese caso está el de Mario Marín Torres, que se empeñó en dejar a Javier López Zavala, viene Rafael Moreno Valle y la pierde. Pero un sexenio antes, Melquiades también tuvo la oportunidad dorada en sus manos, pero no pudo, porque se le cruzó en el camino Mario Marín, y él hubiera querido dejar a Rafael Moreno Valle Rosas, o a Germán Sierra Sánchez, que eran sus dos alfiles que tenía más que encaminados. Obviamente en primer lugar, Moreno Valle. No lo pudo, no lo logró. Entonces era Rafael Cañedo, que murió. Sí, pero ya había partido en su primer año de senador en esa operación, que entró a quirófano y ya no salió. Entonces por eso ya ni lo mencionamos, porque pasaron cinco años después. Y no sabíamos cómo hubiera sido, porque en esa leyenda o en esa historia que se ha escrito, o que ha escrito, mejor dicho, sobre el acuerdo que tuvo con el general Rafael Moreno Valle y con el profesor Juan González, ahí se escribió la historia de que Rafael Moreno Valle Rosas iba a ser el sucesor. Y ya estaba Rafael Cañedo, pero para no entrar en... Acá la cuestión está que hoy Palacio Nacional es Morena, con López Obrador, y hay 20 gobernadores preístas, como usted bien lo acentó. Morenistas. Morenistas, corrijo, de estos nueve gobernadores que va a haber elecciones en el 24, que va concatenada con la elección presidencial, están Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Distrito Federal, Morelos, aunque no es propiamente de Morena, pero son seis morenistas. Para Puebla, usted de acuerdo como analista serio y profesional, ¿cómo ve el panorama para Puebla? Bueno, hablábamos en el primer corte que había sido una demostración de músculo de parte del gobernador. Lo de ayer domingo. Lo de ayer domingo, y que está encaminado en por lo menos hacer válido su derecho de veto, es decir, no puede ir Morena sin que su gobernador colabore en la elección local del 2024. Si ningunean al gobernador, entonces ustedes se encargarán de sacar adelante a su candidato a gobernador. Saco las manos. Yo saco las manos y... Huelga de brazos. Háganle como quieran. Y por lo tanto, él calcula que con esta demostración de fuerza, y seguramente hará otra el próximo año, pues para recordarle al señor presidente de la república que necesita tomar la opinión del gobernador y que si no es tomada en cuenta, pues que entonces tenga las consecuencias. Bueno, esa es una parte de la ecuación. Estamos de acuerdo. Dice, uno pone, Dios dispone, viene el diablo y lo descompone. En este caso, el diablo que le da a descomponer esta hipótesis, se llama el propio López Obrador, el presidente de la república, la regla del poder. Porque ya es gobernador Miguel Barbosa, sí, pero él llega a ser gobernador... Por él. Por el presidente. Claro. Por el movimiento que se generó, porque se construyó una demanda de cambio, se alimentó con la polarización y el resentimiento, estimulados desde el discurso, desde la retórica de política, y que alcanzó para llevarlo a la gubernatura. Se ha mantenido en la gubernatura con base en lo que todo mundo sabe, represión, ejercicios de persecución contra los incómodos, a veces de su mismo círculo, como para decir, aquí no se salva nadie. Entonces, bueno, es así como se hace el liderazgo. Yo pregunto cuántos de los que fueron van a votar realmente por Morena. Y yo hago esta analogía y se lo digo al público. Cuando yo pregunto en las encuestas, oiga, ¿quién va a votar en las próximas elecciones? Ya cerca de la fecha. Y me dicen por Morena, yo tengo mucho cuidado en ver cómo fueron las respuestas de este informante a la evaluación de gobierno, a su conocimiento de la fecha de la elección, a si ya sabe por quién va a votar, porque es muy común que ahora la gente ponga Morena en la encuesta. A vote pronto. A vote pronto, pero a la mera hora no. Y este a vote pronto es porque estoy cuidando el programa social, es porque es el que me suena, es porque me da pena decir que no voy a votar, es porque tengo miedo a la represión. Pueden ser muchas las razones. Entonces, uno debe, como encuestador, tener cuidado porque en el 2019, todas las encuestas, incluyendo la nuestra, marcaba que Barbosa iba a ganar por 20, 25 puntos. Y a la mera hora ganó por 11. Y todo lo que se cayó fue lo que teníamos estimado de participación electoral. Es decir, los mismos 12, 13 puntos que sobreestimamos a Morena y a Luis Luis Barbosa son los que dejaron de ir a la elección. ¿Qué significa? Que estos 12, 13% de ciudadanos que marcabas en las encuestas previas que iban a votar por Morena, no fueron a votar. A men que en la elección del 18, el de la ley del 19 cayó. Por eso, es tan a lo que ya la hago, ¿por qué? Porque no todos los que van a las marchas van a votar por Morena. Por favor. Ni representan las cuentas alegres de que los 10 que vinieron, que por cada uno que vinieron hay 10 allá atrás que tienen la misma comisión, no es cierto. Y menos en estas marchas, que no son marchas, son desfiles, porque son pagados. Marcha la del 13 de noviembre. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que, dado que todos los que estamos en el círculo rojo sabemos que esto es una puesta en escena, no le va a alcanzar con marchas al gobernador para hacerle manita de porco al presidente y decirle, ejerzo mis derechos. ¿Quién a quién? Y sobre todo, a ver, hasta ahorita, el Poder Legislativo Federal, Nacho Mier, pues ha sido muy respetuoso de la autonomía del Estado. Se ha excedido incluso, en ese respeto. ¿Por qué? Y a mí me da la impresión de que Nacho, independientemente de la forma en la que él tenga su relación con el presidente, que yo la desconozco, pero... A mí me parece, bueno, pero se ve que es cercana. A mí me parece que el líder de los diputados de Morena, lo último que tiene que hacer es estarse peleando con gobernadores. ¿Para qué? Bueno, eso es, o sea, como para qué le trae y le lleva problemas a su jefe. Con los que ya tiene más que suficiente. Pero en el momento en el que el gobernador este o el que sea, se convierte en un problema para su jefe, entonces para eso existen los recursos del poder. Y vaya que se los ejerce. Mismos recursos que en la escala local utilizan para someter a los alcaldes. Claro, claro. Entonces, yo digo, este, pues digo, ¿para qué hacer los chuecos si sabemos que es derecho, no? ¿O para qué decir que es derecho si sabemos que está chipotudo? Como queramos decirlo. Al final, marchas más, marchas menos, pero el que va a poner las piezas del rompecabezas es el presidente López Obrador, para efectos de las candidaturas en Morena. Y el que va a poner, si es que logra pasar o mantenerse el INE y las reglas como están, el que va a poner a los siguientes gobernantes, vamos a ser los ciudadanos, el pueblo de México. Claro, claro. Si por alguna extraña razón pasan las reformas del presidente y se cambian las reglas del juego, entonces no vamos a ser los ciudadanos. Sin salirme del tema, pero entrando a la reforma que va a ser mañana, se pospuso de martes pasado para mañana, donde todo indica que se va a votar. La reforma constitucional. Al INE, a la reforma electoral, si es que no hay un cambio igual de última hora, ¿qué vislumbra Pepe Centeno? Bueno, la... ¿Entren, no entran, parcial, no parcial? A ver, la... No entró la reforma... Constitucional ya no. Constitucional, no va a pasar, pero no la suben al Pleno porque no tenían los votos para pasar las leyes secundarias. Ni eso. Ni eso. Ni eso, exacto. ¿Y por qué no los tenían? Porque la reforma como venía, pues significaba el homicidio o el suicidio... De PT, Verde. De PT y del Partido Verde. Y entonces es como antinatural, ¿no? Pedirle a los socios, oiga, voten esta reforma y pues de plano suiciden. Vamos a tener que matar a los dos hermanitos. Exacto, o a los dos socios. O cómplices. Sí, o cómplices, ¿no? O sea, es como si yo le dijera a los que estamos aquí, ¿no? Pues vayan conmigo, pero los que se mueren son ustedes. Claro. Y decir, no, pues, ¿por qué, no? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Yo les decía una vez, ¿cómo converso un plurinominal que vote a favor de eliminar a los plurinominales? Bueno. Ahora, si quieren que entremos a la discusión de los plurinominales... No, pero... No, no, es un tema, pero me refiero... ¿Cómo converso al PT y al Partido Verde? Que vayan contigo. Bueno, de votar a la reforma de qué. De la reforma. Pero lo que hay en el fondo es que quieren desaparecer la figura de los diputados de mayoría. Y todos pluris. Y todos se vuelven, todos se vuelven diputados de lista. Entonces, ¿quiénes son los que ponen a los diputados de lista? Pues el presidente. Pues los dirigentes de los partidos. Y el segundo piso, los líderes. Entonces, o sea, es que es un discurso engañabobos. La fuerza es que está lleno de bobos este país. Pero el presidente dice, vamos a quitarle el poder a las oligarquías. ¿Y para qué ahora sí sea el pueblo el que elija a los diputados? ¿Por qué? Pues nomás quita a los pluris. No es cierto. Lo que pasa es que reduce de 500 a 300. Y todos se vuelven partidos, diputados de partido. Puestos por las diligencias de los partidos. Y se asignan en función del porcentaje de votos. Recibido por cada partido. Y si no alcanzas un mínimo, no te toca. Y adiós y ya quedas fuera. Y de esa manera, recupera la gobernabilidad de la Cámara. Es decir, ya no se toma en cuenta la voz de las minorías. Y se tergiversa... Terrible, terrible. Y se tergiversa el significado profundo y real de la palabra democracia. Porque nada más cuando dice el presidente, es que es el gobierno del pueblo, entonces vayamos definiendo qué es pueblo. Porque en su discurso, en su lenguaje, pueblo es los que están con él. Pueblo bueno. Por lo tanto, para efectos de López Obrador, el gobierno democrático es el gobierno que él puede ejercer sin contrapesos. Para cerrar el tema y regresar a la asociación de Puebla, e irnos al siguiente punto es, ¿sí pasará mañana o se quedará en el limbo? De acuerdo a lo que usted ha estudiado y ha visto. A ver, yo creo que va a pasar, no va a pasar la reforma constitucional. No, eso ya es un hecho. Sí, no, sí van a subir la reforma legal y sí va a pasar. Pero no va a ser la misma reforma que nos habían anunciado. Eso, política, ¿qué le significaría? No a López Obrador, a Ignacio Mier, que ha sido tan denostado por... Ya no son los niños cantores, Bruce Yuley los bautizó como los pájaros cantores. Lo que digan los pájaros cantores de Puebla de Nacho Mier. ¿Eso qué significa para Nacho Mier, de acuerdo a usted? A ver, Nacho Mier es el malo de la película a nivel nacional, porque es el que le toca operar, pues, este tipo de reformas que son impopulares, sobre todo entre la gente que se entera. Y los que fuimos a la marcha del 13 de noviembre, pues somos los que leemos los periódicos, los que reflexionamos, y que no nos caemos, no nos la creemos, pues, con el rollo de la pastillita mañanera. Y entre nosotros, en este segmento de la población, pues Nacho Mier es funcional a este interés autoritario de López Obrador. Así es, así es. Y de destruir todo el entramado institucional que le daba valor a la opinión ciudadana. ¿Armenta lo ve adentro o lo ve afuera? A ver, Armenta está afuera, por definición. Porque Armenta está más cerca de Ricardo Monreal que de Andrés Manuel López Obrador. Hay un abismo de distancia. Sí, ahora, dicen por ahí los que hablan con Alejandro Armenta, yo no, pero hay quien sí, que me han contado, que no se va a ir con Monreal y que se la va a jugar en Morena. Y que él prefiere un mal arreglo en Morena que una candidatura a gobernador fuera de Morena. Eso me lo dijo, déjenme ver, ya no de lo que dicen los tan cerca de Alejandro, porque en una columna que pusimos, de lo amor sin frontera, Mier cerca, amigo de López Obrador, Armenta amigo de Ricardo Monreal. Y ahí nos cuestionó que no era así, que él no se iba a ir de Morena. ¿Y yo por qué? Y el textual dijo, yo seguiré de Morena hasta donde tope. Se vaya o no se vaya, ya es traducción mía, Ricardo Monreal. Pues yo creo que en las cuentas de Alejandro dice, bueno, yo puedo negociar quedarme en el Senado, como senador se vive a todas margaritas, y en una de esas, porque tiene edad, tiene 52 años, pues tendrá 60 para el 2030, y tendrá oportunidad de seguir peleando la gubernatura. ¿Usted cree que se vaya de Morena o siga en Morena? Se va a quedar en Morena. ¿Monreal? Monreal se va, no, no, no. No, no, Monreal ya no tiene nada que hacer en Morena. Armenta sigue en Morena, no se va. Armenta no se va, Ricardo Monreal sí se va. ¿Y Ricardo Monreal? Sí se va. ¿Dónde lo ve? En Movimiento Ciudadano. ¿Y si Marcelo no queda? No, Marcelo se queda en Morena. ¿Y si no se queda? Porque le tiene la guardiana puesta por la línea 12. ¿Lo tiene agarrado? De donde duele. ¿Y mucho? Y fuerte. Y no más cosa que le aprieten tantito y a ver si no afloja el cuerpo. ¿Y Dante Delgado finalmente terminaría por decantarse o por arropar o adoptar a Monreal? Sí, claro. O sea, y es su moneda de cambio para entrar a la candidatura de la oposición. Entonces Dante va a decir, yo me traje votos de Morena con Ricardo Monreal, a ver cuántos senadores se puede llevar Ricardo. Y es el que va a poner sobre la mesa al PRI y al PAN para decirle sí, pero quieren que yo vaya, yo pongo a Ricardo Monreal. Eso, en ese juego hipotético, con ese análisis hipotético, PAN, PRD, PRI, ¿se sumarían a MC con Ricardo Monreal? Eso es lo que quiso poner en la semana pasada o antepasada, antepasado, Krill, Santiago Krill, cuando dice que él no vería mal que se sumara a Vapor México Ricardo Monreal. Entonces se quiso interpretar, ya el PAN está aceptando que Ricardo sea su candidato, que Monreal sea el candidato de la coalición. Y yo creo que estamos lejos de que el PAN acepte a Ricardo Monreal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digo, si uno se atiene a las últimas encuestas serias, Ricardo vale muy poco en términos de conocimiento, de intención de voto. Es un buen tribuno, pero es un tipo que trae muchos negativos, muy cerca de grupos de la delinquencia organizada. Los hermanos que están gobernando en Zacatecas no lo están haciendo nada bien. Y ha tenido la política de la chimoltrufia, que como dice una cosa, ya hace otra. O sea, si el interés de México coincide con el interés de Ricardo Monreal, tuvimos suerte los mexicanos. Pero él puede llevar una línea discursiva y a la mera hora obtenerse, ¿no? Y toda su bancada vota con el presidente. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda con lo de la reforma energética? Sí, sí, sí. Pero dijo que era maestro de derecho y era autor. Y terminó abstenido. Y terminó abstenido. O sea, como quien dice, sí, eso güey. Claro. Entonces, con todos estos antecedentes, se despiertan muchas suspicacias, muchas dudas sobre la calidad moral de Ricardo Monreal. Y sobre todo, que no vaya a ser que el gobierno, que mire que para eso sí se la sabe este gobierno, tenga información y con eso se lo acabe. No la han usado porque es socio. Porque él termina de tener sus fichas. Pues sí, pero también hay diferencias. Sí, pero si alguien ha caminado con el observador. Pero hay diferencias. De acuerdo, de acuerdo, pero información es información. Sí. Y yo creo que ha de tener... Y entonces, ¿qué dice usted? Que dos agujas no se pican, ¿ok? Claro. Bueno, creo que esa es la jugada. Ricardo Monreal ya le está metiendo dinero para atacar a los precandidatos de la coalición, va por México, porque él ya se ve buscando esa posición y compitiendo por la presidencia de la República ahí. Y de última, pues se irá como candidato de Movimiento Ciudadano. Pero ahí se pulveriza y... Ahí se pulveriza todo. Ahí se pulveriza. Si uniera... Yo le voy a confesar algo, nomás que no salga, por favor, de aquí. Ok, ya acá. Sí. A mí me gustaba el proyecto político de Ricardo Monreal. Me parecía de las cuatro corcholatas el más completo, el más íntegro. Híjole, cuando lo he estado viendo los últimos tres, cuatro meses, me ha decepcionado profundamente. No me diga. Sí. Un poco lo mismo que me pasó en 2017 con López Obrador. Sí, usted era... Yo era... Ferviente. No ferviente, pero sí. Sí, sí, sí. Sí lo respetaba, lo ponderaba, me parecía que era una opción de cambio necesaria para el país. Pero luego que lo empecé a conocer mejor, dije, vamos a echar un alacrancito y como salió, no, eh, hasta ahora me quedé corto. Y en ese análisis y en esa calificación, ¿qué pensaba de Luis Miguel Jerónimo Barbosa en el 18? Pues a mí me parecía que no era el gobernador que Puebla necesitaba, me parecía que era un hombre con una serie de rencores internos y conflictos no resueltos desde su infancia. Pero hubo quien me convenció de que no era así, que era un hombre muy inteligente, muy humano, muy cercano, incluso lo averigué en México con periodistas y demás colegas suyos, amigos míos, que sí son amigos de él, y me dieron muy buenas referencias. Y yo pensé que iban a ser esas luces las que iban a llegar a gobernar Puebla. ¿Y? Y pues a todas luces, ¿no? La realidad es que se impuso lo que trae de origen. Su raíz. Su raíz. Su ADN. Sí, o sea, cuando era legislador, era el intelectual, era el amigo, el bohemio, el hombre prudente, tolerante, moderado, y ya con poder cambió. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? En este juego, en este juego, de ser el candidato, independientemente que haya Beto o no de Barbosa, independientemente de que se imponga la decisión de Andrés Manuel de poner a Ignacio Mier, de ser Ignacio Mier el candidato, ¿usted qué vislumbraría en ese juego perverso y sucio de Luis Miguel Jerónimo Barbosa? Pues que buscaría un plan alternativo, porque son... Ya lo tiene, el alternativo ya lo tiene. Porque son tal los agravios que traen entre Barbosa y Nacho Mier. ¿Y salvables? Yo creo que sí. O sea, podrían llegar a una PACS firmada, temporal, y a lo mejor algunas cosas se mantendrían, digamos, a salvo, pero hay algunas otras que no. Yo no creo que el acuerdo alcanzara para salvar a todos los colaboradores, es más, a ningún colaborador. Quizás solamente el círculo familiar y personal del gobernador Barbosa quedaría a salvo en ese acuerdo, pero todos los demás no entrarían. Pero prácticamente ese es el círculo familiar el que maneja todo. Bueno, el círculo familiar me digo, me refiero a sus dos hijos, su esposa y él. No alcanzaría para... No, claro que no. Para el poderoso secretario de gobernación que camina con la PACS. Eso no me lo pregunte a mí, eso pregúnteselo a su hermano que trabaja cerca de Nacho. No, 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 a ver, a ver, acá estamos, yo estoy hablando con el analista, si no le diría, eso mejor se lo va a preguntar a Enrique de la Madrid, que trabaja usted con él. No, acá no tiene que ver, acá la pregunta es, en ese círculo familiar, ¿alcanzaría para el primo hermano? No, yo creo que sí, yo creo que no alcanza el acuerdo más que para el personaje. Algo similar a lo de Moreno Valle y María. Y le voy a decir por qué. Algo similar a lo de Moreno Valle y María. Le voy a decir por qué, porque estarían, no los intereses particulares de los dos gobernadores, o de los dos políticos, sino que sería una razón de Estado, o de proyecto político. En donde tendría que quedar salvaguardada la figura institucional del gobernador, del que se fue. Porque estaría ahí en riesgo la imagen del partido. Implícito también la decisión del presidente López Obrador, que es el que puso a Barbosa. Indudablemente. Y por esa razón, quizá Nacho, si iba a ser gobernador, respetara a Barbosa. Pero todos los demás no tienen por qué entrar en eso. ¿Y si fuera Armenta? También, con mayor razón. Y yo creo que más, el acuerdo se extendería más porque Armenta necesita más de Barbosa. ¿Usted lo ve así? Sí, yo creo que sí. Bueno, déjeme entrar al rubro. Es que todos ven que el mejor posicionado. No. Alejandro Armenta, yo lo digo con respeto, pero Alejandro Armenta no es ninguna maravilla electoral. Tendrá más pueblo andado y tendrá más compadritos en el interior del estado. Pero eso no le alcanza para tener una ventaja competitiva. ¿Seguro? Seguro. Hay que saber leer las encuestas. Porque del otro lado, claro, y en eso es el que sabe es usted. Del otro lado, este Eduardo Rivera, ¿lo ve ya como virtual candidato? No creo que no hay otro. ¿O no cree que venga un giro de última hora y no vaya? La única manera de que haya un giro es que las condiciones políticas lo obliguen a darlo. En un hipotético escenario, ¿Eduardo Rivera contra Alejandro Armenta? A ver, yo creo que en la elección de gobernador, una parte, digamos un 20% del resultado, está determinado por la correlación de fuerzas nacionales. 20% puede ser mucho, puede ser poco, depende. Desde mi punto de vista, es mucho. O sea, sí es una parte significativa. Sobre todo en una elección en donde aparentemente va a estar cerrada. Yo creo que la elección de gobernador en Puebla, independientemente del contexto nacional, está empatada en este momento. ¿Quién sea el candidato de Morena? ¿Quién sea el candidato de Morena? No, solo si el candidato de la coalición. O sea, solo si hay PAMPRI y PRD y solo si el candidato es Lago Rivera. Si no, no. Si no, no. Ok, ok. Entonces, suponiendo sin conceder que PAMPRI y PRD nominan a Lalo Rivera, la elección está empatada con el que sea el candidato. De Morena. Un punto más, dos, menos, ¿no? Ok. Está empatada, ¿no? Nacho, Alejandro, Sergio, Olivia, quien usted quiera, ¿no? O lo que se acaban ustedes de inventar, que es la de Ariadna, ¿no? Que bueno, es una mala ocurrencia, pero bueno. Pero si este, ahí está. No, estoy de acuerdo. Si ustedes la quieren poner o alguien la quiere poner, pues que la pongan, pero yo no le veo todavía, ¿no? Ok, pero bueno. ¿Ni para la alcaldía? No, para que se realija, sí. ¿Nada más? Sí, o para que se realija federal o diputada local, para eso sí. Pero para la gubernatura, perdón, pero digo, es buena gente, Ariadna, me quedé muy bien, pero... Pues no, pero... ¿Y Olivia? Pues sí, pero... ¿Y Sergio Salomón? Bueno, está bien. Tiene usted razón. Pero como quiera ellos son invitados a la mesa del señor. Sí, Claudia Rivera fue alcaldesa, mi banco, por favor. Sí, pero ahí traían, así que traían vuelito, pero ahorita ya no traían vuelito. Ya no, ya no. Ya no hay vuelito. Así es así. Entonces, en un marco de una elección empatada, y una candidata que no entusiasma a nadie, que es Claudia Sheinbaum, perdón, pero la señora no tiene carisma, no tiene discurso, no tiene proyección, parece que es un monigote del señor López Obrador. Los hilitos. Sí, los hilitos. Córtele los hilitos y póngala solita ahí. Adiós. Adiós. Entonces, se vuelve una elección complicada. Y esa creo que es la respuesta de Barbosa. Porque él decidió apostar ya abiertamente por Claudia Sheinbaum. Me van a necesitar. Pero en una de esas... ¿Y si no es Claudia? No es Claudia. A ver, entramos de lleno ya al segundo tema. Lo que hizo ya este sábado o domingo Marcelo Ebrard, de formar ya, tener su comité, 300 distritos federales electorales, que son los que abarcan las 32 entidades federativas del país, como Puebla, que tiene 15 distritos. Así nos vamos a las demás entidades. Ya está su comité de carne y hueso, de carne y hueso, en los 300 distritos federales electorales. Esto para Pepe Centeno, analista y estudioso de estas cuestiones político-electoral, es una muestra ya clara y contundente de que Marcelo va con todo y le alcanzará para rebasar a la niña de los hilos. Una cosa es que Marcelo esté haciendo la tarea como buen y aplicado estudiante, un pupilo, y otra cosa es que el maestro lo vaya a elegir como el más aplicado de la clase y le vaya a dar la candidatura. Él está haciendo su chamba y está bien. A lo mejor eso le puede servir después para negociar posiciones para su gente. Diputaciones, senadurías, no sé. Pero el hecho de que tenga sus 300 comités no significa que va a ser candidato. No. No. Es que no podemos ver la política en dos planos. La política es tridimensional, por lo menos. Pero igual tiene más dimensiones y no más los iniciados las pueden ver. Pero suponiendo que tiene nada más tres, o sea que tiene profundidad además del plano, la profundidad la determina el mapa de intereses que lo lleva a cada uno a estar donde está. Y Marcelo Ebrard está donde está y se ha mantenido donde está porque le ha sido funcionar al presidente. Le es útil. Porque tenía relaciones en Estados Unidos que le sirvieron para navegar. Y le están sirviendo. Y le están sirviendo porque es un cuate capaz, es un técnico, digamos, con una capacidad de gestión sobresaliente en comparación con los demás que trae López Obrador en su equipo, que son puro grillo y muy corruptos. Y entonces... Además... Y entonces... Pues se destaca, ¿no? Dicen que Tierra de Ciegos el tuerto es rey. Y en esa medida es que le ha servido. Pero no es de su equipo. López Obrador lo ve como tecnócrata, lo ve como neoliberal, lo ve demasiado cerca en sus orígenes a Carlos Salinas de Gortari. Y buena parte de las relaciones que hizo Marcelo Ebrard se las facilitó al mismo equipo de Salinas en Estados Unidos. Sí, porque fue pupilo, alumno de Manuel Camacho Solís y Manuel Camacho Solís era el hermano... De Manuel Aguilera. No, no, Manuel Camacho. No, pero Manuel Camacho era... No, Manuel Camacho, el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Cuando Manuel Camacho llega de regente... Exacto. Su pupilo destacado de Manuel Camacho Solís se llama Marcelo Ebrard Casabó. Al que hace director general de gobierno es a Marcelo Ebrard y el que era el secretario de gobierno, que era el jefe de Marcelo, era Manuel Aguilera. Sí, pero la liga de Ebrard no es con Aguilera. Es directamente con Manuel Camacho Solís. Sé lo que le digo. Y transitan los dos. Incluso cuando se sale Camacho del PRI, Ebrard se va con él y fundan un partido. Acuérdense que tuvo efímera vida política. Y la liga de Ebrard con López Obrador se da cuando llega de candidato al gobierno de la Ciudad de México. Y en el 12, quien ganó la interna para la presidencia de la República se llama Marcelo Ebrard. Y el entonces aspirante, Andrés Manuel, le dice a su amigo Ebrard, pues yo. Ebrard se hace a un lado y pasa López Obrador para ser por segunda vez candidato a la gobernatura. Y es donde se llena el pacto. A la presidencia. A la presidencia. Y es cuando se llena el pacto. Sin saber que el destino le iba a jugar rudo a Ebrard porque llega Miguel Ángel Mancera al gobierno de la Ciudad de México y Ebrard tiene que irse exiliado primero a Francia y luego a Estados Unidos por el caso de la línea 12 del metro. Bueno. Pero entonces coincidirá usted conmigo que Marcelo está lejos del corazón ideológico y programático de López Obrador. Y, a ver. Sí. A ver, piense, pensemos. Está difícil porque es una mente bien retorcida, pero pensemos un poquito como López Obrador. A ver, pongamos nomás estos elementos sobre la mesa. Dieciocho años buscando la presidencia de la República, haciendo desgarriate y medio, toma de reforma un mes con un desgaste terrible para chantajear al gobierno que le dieran una lana para que quitara su plantón. Luego se declara presidente legítimo, luego pierde la elección del 2012, desplaza a Ebrard, y luego se vuelve populista y se radicaliza, estimula los sentimientos más oscuros y nobles del pueblo mexicano, destruye lo que nos distinguía en el mundo como un pueblo fraterno, un pueblo unido. Así es, así es. Sí, porque este discurso de odio es lo que logra, ¿no? Y no le importó total de llegar al poder. Y ya llega, ¿y qué quiere hacer con él? Después de todo este gran viaje que se aventó. 18 años. Y quién sabe qué tipo de pactos y con quién los hizo y lo que le supone en términos de la presidencia, ¿a quién le va a heredar todo esto? ¿Se le va a heredar a un cuate que es formado en un equipo que... Totalmente opuesto al de él. ...opuesto a él, o se lo va a dar a alguien? Y incluso él no puede tener el deseo de trascender en el poder y seguir siendo el poder tras el trono. Claro. Yo creo que sí. Es su fijación. ¿Y cuál es su proyecto? Ya lo hemos discutido aquí. Poner a Claudia, que es débil, que necesita de la tutoría política, le mete a Adán Augusto... Ahí voy. Exacto. Sí, y Adán Augusto es el que tiene todos los hilos del poder de Morena, ni siquiera es delgado. No, 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 no. Claro, es Adán Augusto. Y Adán Augusto tiene sus delegados no institucionales, sino políticos, en cada estado, y son los que le reportan a su proyecto y están controlando los liderazgos. De esa manera, si Claudia se sale del guión, le aplican la de revocación de mandato y la quitan. Y ponen a Adán. Oiga, eso. ¿Ya ve en este 24, fuera, digamos, en este primer análisis que hace Adán Augusto? No. ¿O sigue adentro? No, porque si Claudia no da el crecimiento y Claudia no garantiza nada de la elección, el emergente está. Pero no de Ebrard. No es Ebrard. O sea, no es un emergente natural. Es el emergente que quiere el salinismo, que quieren los americanos, que quiere una parte de los dueños del dinero, que es el emergente que quiere las clases medias, ilustradas. Si nosotros vemos a un cuate dentro de las corcholatas que está menos mal que los demás, pues es Marcelo. Oiga, pero, a ver, aclárenme, yo no alcanzo a entender. ¿Por qué Claudia Chimbau hasta hoy no vemos que tenga, en el interior de la República, se ha hecho viajes, se ha hecho acuerdos, Barbosa... ¿Ya pintó bardas, no las ha visto? No, además de las bardas, Barbosa ya se aventuró a ir con Claudia, pero no vemos una estructura de carne y hueso de Claudia Chimbau. Y, al contrario, sea en su Marcelo, si ya la tiene hoy. Ahí me pierdo. Pues sí, porque se llama oficio político. Por eso, pero si lo hace es porque, insisto, no... Porque no lo... A ver, primero no lo entiende. O sigue como Armenta. Y segundo... O está como Armenta, creyendo que va a ser. Pues sí. Bueno, ¿por qué lo está haciendo Marcelo? Sí. Porque en una de esas le toca, eso es lo que él dice. Entonces... A ver, Marcelo no es un tipo baladí, ¿no? No, ni es niño que ya cree que va a llegar. Ni conoció a Andrés Manuel en el 2018. No. No, fue su secretario. Claro. De su gabinete. Ebrard fue secretario de... Y luego fue su sucesor. Claro. Y luego le dijo, está bien, quédate tú con la candidatura en el 12. Sí, o sea, han sido socios en esto hace mucho tiempo. O cómplices también. Sí. Políticamente hablando. Y él sabe perfectamente cómo está el asunto. Sus posibilidades y cuáles van a ser las consecuencias si él se va. No, no estoy hablando de verdad. Ya me quedo claro. Ya quedo claro. En el tema de Adán Augusto, Adán Augusto está haciendo la chamba que le encarga el presidente. Se está volviendo la toma de poder para la articulación política del país. Tanto gobernadores, empresarios, poderes fácticos, como por la estructura territorial. Y, ¿no? Él se queda con todo este capital para ser presidente al que diga el observador. Y si en una de esas ofrece, pues a mí. Incluso, nos revelan a alguien en una infidencia que logramos cachar que alguien le pregunta de altos vuelos políticos, oye Adán, ¿realmente vas, no vas? ¿Te está autorizando tu amigo? ¿O estás siguiendo el juego que él quiere que juegues? Sí, mira, yo estoy encantado de la vida. Llegué a donde nunca me imaginaba. Imaginé llegar. Uno, cumplí mis sueños ser gobernador de mi estado por mi hermano López Obrador. Y dos, soy secretario de Gobernación que ni por acá imaginé llegar a ser el dos del país. Y tres, si me toca de rebote, pues bienvenida, pero yo estoy consciente y con los dos pies en el piso de que yo no voy a ser, salvo que hay una contingencia como bien lo plantea usted, Pepe Centeno. Bueno, pues yo creo que ese es el escenario. Ahora, lo que han de estar midiéndolo y que es lo que veo que tiene inquieto a López Obrador, es que Claudia significa un riesgo. En ese riesgo déjeme entrar con la oposición. De momento vimos a un Enrique de la Madrid muy echado hacia adelante, con un trabajo intenso, empezó a recorrer el país, mediáticamente empezó a posicionarse y los que no lo ubicaban ayer ya lo ubican hoy, pero de momento se desinfló. Permítame, mediáticamente hablando. Y por otro lado vemos a una Beatriz Paredes Rangel que empezó a trotar fuerte y a una Claudia Ruiz Maciu, la otra Claudia igual acelerando el paso. ¿Qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues tiene que ver con coberturas de agendas mediáticas, tiene que ver con que pues aparecen dos encuestas serias, la del periódico El País, de España, y la del financiero aparece en primer lugar de la oposición y entonces Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid y entonces la semana antepasada sucedió todo esto, al grado que tuvieron que sacar otras dos encuestas de dudosa reputación que dicen lo contrario, que ya ponen a Beatriz en primer lugar, ságame el favor. Y eso sí, ya se viene el bloque oficialista a pegarle con todo Enrique y a generar esta percepción de vacío. Pero todo esto... No lo hay, por eso le pregunto. No, no lo hay. ¿Sigue caminando fuerte? Claro, fuertísimo, pero fuertísimo. ¿Por qué de momento en el rubro mediático desapareció? Porque lo trataron de eliminar. Pero usted busca en las redes sociales y ha tenido actividad y ha estado y ha estado. Ahora, le están pegando con un tema que él dijo en el contexto de la pandemia, una palabra desafortunada que dijo adopta a un mexicano y lo están tergiversando y lo están poniendo en su contra. Que no es más que seguirle inyectando presión a las fracturas históricas que tenemos en el pueblo de México. Que es esta fractura étnica, una fractura social, una fractura política, entre liberales y conservadores, entre ricos y pobres. Como la de Lorenzo Córdoba cuando habló de los... Sí, pero es una fractura que le favorece al oficialismo porque en la manera en la que mantiene dividido al país y tiene confrontados a los del piso de abajo del edificio con los del piso de arriba, pues ellos salen ganones. Y lo que hacen es evitar decirle que sus hijos y los amigos de sus hijos pues ya no viven en los de arriba, viven en el penthouse. Eso sí, no lo cuentan. Pero bueno, mientras ellos mantengan esta fractura y utilicen todo lo que esté a su alcance para seguir manteniendo los divididos, pues ellos van a seguir ganando. Ahora, ¿qué está haciendo Enrique y qué está haciendo la oposición? La oposición está administrando sus batallas, ¿para qué pelearlas todas? Ellos tienen la narrativa y tienen el control de la opinión pública, ellos tienen el presupuesto para bajarle desde el aparato de Estado a los medios tradicionales, ellos sí pueden presionar a Televisa, a TV Azteca, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno hace. Y usted tuvo la percepción de que Enrique y todos los demás del PRI tuvieron una gran exposición a partir de los diálogos por México, hacia mediados de octubre, y ahí hubo una explosión y de repente se bajó, pues es un efecto refractario de exposición mediática natural, no se puede mantener uno en ese nivel de expansión porque ni que tuviera uno de los elementos. Y además es un maratón largo. Y además es largo, sí, esa fue publicidad gratuita y no se tiene el presupuesto que tiene a su disposición de la bioseña. por favor, por favor, por favor. Entonces, esas son las razones. Ahora, ¿qué le digo a usted y que no salga nuevamente de Facebook? Ok. La oposición tiene garantizado un segmento muy importante de las sociedades, muy importante, que son las clases medias, que no necesitan que los lleven ni que les den aventón ni que tengan operadores, ni tortas, ni frutzi, ni que pongan camioncitos para llevarlos a agotar. Y la oposición tiene a la sociedad civil, a la sociedad actuante, que se mueve por voluntad propia de su lado. Se llame Enrique, se llame Claudia, se llame... Claro, en la medida en que el candidato que ponga la oposición tenga la posibilidad de rebasar este primer círculo que ya tiene el suyo y cautivar al menos una parte del siguiente círculo, entonces la elección se calienta. Eso es. Y eso lo sabe muy bien el presidente. Por eso sus temores. Claro. Por eso el querer fulminar y levantar al INE. Y por eso sale hoy en la mañana a decir que son como 50 y sale a quitarles autoridad moral, claro, porque no puede hablar de dos o tres, porque entonces los vuelve poderosos. Y ya menciona Enrique, por cierto, hoy, primera vez que utiliza su nombre. Primera. ¿Por qué? Porque ya aparece arriba en las encuestas, incluso en las del presidente. Si no, ni lo menciona. Entonces quiere decir que ahora el siguiente colchón va a ser Enrique de la Madrid, si lo ve con peligro. Pues mire, el día que agarre al que sea de la oposición, de costal, de boxeo, en ese momento ese es el peligroso para López Obrador. Y en ese momento le hace la campaña. Lo que hizo en su momento con Ricardo Monreal, lo que hizo en su momento con Enrique Peña Nieto. Tiene la ventaja para él de que en su círculo de adictos lo vacuna. Y en ese momento ya no puede entrar nadie que no sea admitido por el salto patrón a López Obrador. Pero hay un círculo intermedio, un círculo gris, que ni es de la oposición ni es de Morena, 15, 20% de la lista nominal, que ellos se están tratando de manipular con este tipo de mensajes, el presidente y toda la propaganda del Estado. Y obviamente también la oposición quiere posicionarse ahí. Vamos a ver quién puede. Pues vaya, vaya que es apasionante, interesante charlar de estos temas con Pepe Centeno, director general de Más Data, porque él lo habla, lo expone. Uno, conoce usted. Y dos, no hay filias ni fobias. Tres, le da ese sesgo o esa vertiente de veracidad. Porque acá no se trata de decir soy amigo de Nacho, soy amigo de Armenta, o soy brother de Barbosa, o mi ídolo es López Obrador, o Enrique de la Madrid, desde niño fuimos al kinder, etcétera, etcétera. sino es un tema 100% periodístico desde el punto de vista objetivo. Porque ni estamos casados con uno ni estamos casados con otro. A ver, una cosa sí le digo, si de preferencia se trata... Ah, no, ya llegará el momento, pero ya llegará. ¿Y qué es donde hemos hecho la convocatoria? Ejercamos nuestro derecho. Bueno, yo estoy a favor de un sistema en donde se entreponga la libertad de los individuos, los derechos individuales por encima de los derechos colectivos, del Estado, un régimen en donde el Estado solamente pueda hacer aquello que está previsto dentro de la propia ley, mientras que el ciudadano puede hacer todo aquello que no está prohibido expresamente en la ley. Que es muy diferente. Claro. Que es muy diferente porque este es un régimen de ciudadanos, no de súbditos. Claro. Y a lo que nos están queriendo llevar es a un régimen de súbditos, a donde nos convertamos todos en pueblo bueno y obediente y el que no, el SAT, y no aprendes el crimen organizado, no aprendes el ejército. ¿Qué pasó? ¿Ya nos llevamos tan pesados? Así no queríamos los mexicanos. No, 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 terrible. Muy bien, joven Centeno, Pepe Centeno, valoro su presencia, valoro su disposición, valoro su tiempo y esa disposición para este modesto espacio participar. No, el privilegiado soy yo por la invitación y nos la echamos bien. Me gustó la entrevista con estos dos, este, uno, un maestro, muy brillantes. Muy intelectuales, cada uno en su ramo, uno en el filosófico, lingüístico y el otro en el ramo de la medicina, ni más ni menos. Y déjeme decirle que el maestro juvenal le ha puesto un, pero de veras, una revolcada a López Obrador con su concepto. Qué finura. Y con una finura. Con una elegancia. y hayan entendido los que lo escucharon. Quedó convocado para el lunes venir y vamos a ver la programación para que tengamos una hora con él y no estarnos con ese tiempo de que nos comien. Y hay que darle tiempo. En lugar de que no hagan a mí, oigamos a juvenal. No, no, a los dos, claro. Pero como ya tenemos al doctor, pues ya había que respetarlo y no pudo, eso hubiese ido a la inversa. Pero en fin, llegó este espacio y llegó a su fin. Gracias, mil gracias por permitirnos estar con ustedes este inicio de semana. Lunes ya vamos en los últimos días de la recta final del 2022 y ojalá y que el 23 nos depare otra historia, otra vida, otra política. no va a pasar porque si no, ahí están los ratones, se ve que no hacen ruido, ya azotan la puerta, ya el café, ya esto, el otro, pero en fin, nos vemos mañana, mañana martes de 6 a 8, primero Dios. Gracias al equipo de producción, joven centeno. Gracias. Buenas noches. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del infedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.